En la Habana, porque la vez que nos plantamos en la plaza, ¿quién era alguna esperanza? Bueno, realmente me siento muy, muy emocionada, porque yo no esperaba el traslado de mi esposo ahora. Como siempre plantean, de que yo me porto mal, que mis caminatas, yo pensé que él iba a ser el último en que trasladarían, pero bueno, Dios puso su mano todopoderosa y ya lo van a trasladar. Pero esto es un paso insignificante. Es bueno para mí porque ya no me tengo que trasladar a la provincia, pero en definitiva, él sigue preso. En estos momentos, lo más importante que ha ocurrido es la liberación de Ariel Siglera Maya, porque eso sí es algo objetivo, algo importante, liberación de los presos y sobre todo de los que están más enfermos. De La Habana, a casi 600 kilómetros, en cielo de Ávila, Adolfo. El esposo de... De Julio, antes de que lo encarcelaron. No, las últimas fueron en la playa.